La selección cesal de volibol masculino-juvenil viajó a Medellín en busca de la clasificación a los Juegos Nacionales de la Juventud. En Full Deportes Caribe y Maravilla Estéreo conversamos con los protagonistas previos al viaje. ¿Cuáles son las aspiraciones con este equipo que viaja a Medellín a este clasificatorio Juegos de la Juventud? Gracias a Full Deportes, pues las aspiraciones son clasificar como siempre. En esta vez van 21 ligas. La idea es pasar a las semifinales. Igual llevamos un buen equipo, vamos con un buen grupo. En esta parte quedamos en un excelente grupo con Casanare, Putumayo y Valle. Vamos con la expectativa alta. Comenzamos el primer día con Casanare, el siguiente día con Valle y el tercer día con Putumayo. Clasifican a segunda fase, a cuartos, 16 equipos y de ahí a octavos. La idea es clasificar a octavos primero para tener el primer objetivo de la clasificación y ya después tratar de buscar una semifinal y podio. El biotipo de los muchachos, ¿por qué hemos visto mucho más alto que por ejemplo compararlos con las niñas? Sí señor, el biotipo lo hemos ido mejorando. Cuando comenzamos con el grupo anterior que quedamos sus campeones nacionales, sus 21, pues estos muchachos han comenzado a ver en el voleibol un nuevo deporte que no solamente es de mujeres. En femenino tenemos mucha masificación, pero en masculino ya los hombres están metiendo la parte que es la fuerza y la guerrilla que se le mete al deporte. Estos muchachos los estamos agarrando más alto, de verdad que sí, y la estatura vamos muy bien, pero todavía falta un poquito más eso de comenzar con los clubes, a especificarles lo que se necesita en la liga. Vamos poco a poco, ha sido un trabajo de 8 o 9 años que llevamos en esto, pero ya al fin podemos lograr una estatura promedio en el 1.85, 1.86 de todos los deportistas. Y, profe, ¿cómo ha sido el trabajo con esta selección? Bueno, primeramente muy buenas noches a la comunidad de Full Deporte. El trabajo con los muchachos ha sido durante 5 meses trabajando arduamente la cuestión fisico-técnica. La idea es, obviamente, el mismo objetivo que teníamos con las niñas, clasificar a Juegos Nacionales de la Juventud, y tenemos las expectativas altas con ellos. Profe, ¿cuáles son las fechas de este clasificatorio? El torneo inicia como tal del 20 al 26, y estamos 19 en la ciudad de Medellín. Profe, ¿cuántos clasifican y cuál es la idea con este equipo? Pues clasifican 7, ya que Rizaralda ya está clasificado por ser sede. La idea igual con este equipo es coger podio. Tenemos el grupo, el biotipo de los muchachos para poder lograr este objetivo. Envíele el mensaje a la gente de Full Deporte Caribe para que estén pendientes de ustedes en este clasificatorio a Juegos de la Juventud en Medellín. Bueno, primeramente invitar a la comunidad de Full Deporte Caribe que nos apoye en este torneo nacional. por la página de la Federación Colombiana de Bolíbol, que es donde van a estar transmitiendo todos los partidos. Faber Torres, capitán de la selección. Faber, ¿cómo está esta selección para viajar a Medellín? Bueno, pues hemos trabajado duro, hemos trabajado, hemos tenido una preparación fuerte. Todo, pues para representar de la mejor manera a nuestro departamento del César. ¿Cómo ves las cosas? ¿Hay posibilidades de clasificación? Claro, porque todos estamos en condición para poder clasificar. Todos somos un equipo conjunto y juntos somos más fuertes. Bueno, hemos visto un equipo de muy buena talla, muy altos algunos. ¿Te sientes contento aquí en la selección? Sí, contentísimo. A través del tiempo podemos, el tamaño de la selección ha ido creciendo. Hasta el momento, pues tenemos una selección bastante alta. Josimar, bienvenido a Full Deporte Caribe. ¿Cuáles son las aspiraciones de este equipo en Medellín? Voy con la mentalidad de traer esa clasificación acá y representar el César de una buena manera. Y, pues, creo en el equipo que vamos a salir adelante ya y vamos a ser la mejor manera de representar al departamento del César. Cuéntale a la gente de Full Deporte quién es Josimar, hace cuánto está en el voleibol, ¿cómo ha sido su vida? Pues Josimar es un chico alegre, amable, honesto. Llevo en el tiempo de voleibol un año y medio, ya voy para casi dos años. Y, pues, acá estoy, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar ahí. ¿Cuáles son sus aspiraciones para este campeonato? Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por tenernos a todos aquí en la selección. Mis aspiraciones son quedar en el podio, traer una medalla aquí al departamento del César y, pues, ir con todas a los Juegos Nacionales de la Juventud. Bueno, ¿cómo ha sido la preparación de esta selección que va a Medellín? Pues, un poco dura, dándole siempre con esfuerzo a todos los entrenamientos. ¡César! Mantente siempre en la jugada, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Full Deportes Caribe.